Muy buenas y bienvenidos al canal, soy Saku y hoy os traigo un nuevo vídeo de Dark Souls 2 y en este lo que haré será mostraros cuáles son mis 7 bosses preferidos de este videojuego y así compartir opiniones y contaros acerca del lore de estos personajes que tal vez desconocíais aunque hay algunos cuyas historias la comunidad ha ido rellenando ya que esta saga permite mucha especulación. Si ya de por si la lista que hice con los bosses que me habían resultado más fáciles y más difíciles tenía un total carácter subjetivo aquí ya ni os cuento, los factores que me han hecho escoger a estos bosses han sido su diseño, su lore, el combate contra ellos en función de la dificultad, la creatividad, el área que los envuelve, distintos elementos con total carácter subjetivo y personal. Puesto número 7 Los centinelas Empezamos con los centinelas de la fortaleza perdida, como tal tienen muy poca historia son simplemente unas armaduras guardianas a las que el carcelero acopló un alma Me resultó un combate muy complicado debo decir, bien es cierto que al no ir antes al muelle de nadie o a la torre de Heidi perdí la oportunidad de subir unos pocos niveles pero es un camino viable que no supone una curva de dificultad tan brutal como pueden ser las catacumbas al principio de Dark Souls 1 Tendremos que pelear contra la primera armadura en una pequeña plataforma Si nos caemos tendremos que luchar contra las tres, lo cual pues como que no, así que no te caigas Al ser un espacio tan reducido conviene llevar escudo, ya que tiene varios golpes de barrido con su alabarda y rodar en un sitio tan limitado podría tirarnos de la plataforma Derrotada la primera tendremos dos opciones, aprovechar a que suba la segunda y matarla antes de que suba la tercera, ya que luego subirá esta otra y tendremos dos armaduras en la plataforma Lo cual es viable, pero aprovechar este tiempo de diferencia que tarda en llegar la tercera mientras nos peleamos solo nos sirve si le quitamos mucha vida Si no, yo optaría por bajar y pegarnos directamente contra las dos ya que me siento bastante más cómodo en áreas amplias aunque eso como veáis vosotros El combate será duro, pero si mantenéis las distancias y esperáis a que ataquen los dos intentando que estén juntos para que entren los dos dentro de la pantalla podréis superar a este boss Ya digo que no es un jefe con una historia interesante pero cuando lo jugué, no sé, me supuso un reto y el combate fue duro pero satisfactorio Puesto número 6, la pecadora Mucho se ha especulado sobre este personaje y es que todo lo relacionado con ella es un misterio y como Dark Souls 2 tampoco se molesta en profundizar, pues ya la hecatombe De entrada hubo ciertas preguntas acerca de su sexo ya que versiones como la inglesa no tienen género y desde luego no parece una mujer tiene unos hombros como muy anchos y la máscara tampoco ayuda a dar una idea clara sin embargo, como parece indicar el nombre, en la versión española estamos ante una mujer Quizá su cuerpo sea así por su sed, ya que podemos ver que son elementos diseñados para la tortura que si el cinto la aprieta en exceso, que si la máscara con púas, que si está esposada Sí que es verdad que da la sensación de estar un poco deforme por las proporciones que se gasta Tal vez también es un efecto de la ropa En fin, que teniendo en cuenta que es una mujer como al final se vio a pesar del engañoso físico podemos intentar especular acerca de su historia y digo especular porque no se deja nada claro Nada más entrar en su prisión, vemos una especie de bichejo que se le mete en el ojo y nos ataca Que a ver, es normal, a nadie le gusta que una cucaracha se le meta hasta el cerebro Pero el tema es, ¿quién es este bicho? Todo indica que es la bruja de Ithalit aquella que quiso volver a encender la primera llama Esto se confirmaría al recibir como dropeo el alma de la vieja bruja y que se nos confirmará que la pecadora también intentó volver a encender la llama Por lo tanto, todo parece indicar que, en efecto, esta mujer está siendo influenciada por la bruja de Ithalit No que sea ella, ya que nos tropea tanto el alma de la pecadora como el alma de la bruja Así que, en definitiva, parece que tenemos claro que se trata de una señora a la que manipula la bruja de Ithalit Y que, como dice su sed, se autotortura por los crímenes cometidos Por lo que posiblemente ella viera el peligro de que la bruja se apoderara de su cuerpo y volviese a intentar encender la llama Se encerró y torturó hasta que finalmente la bruja se hizo con el control Todo bien para justificar una pelea contra nosotros, pero ¿quién cojones es esta tía? Y aquí viene la especulación Se entendería que esta es la princesa de Ben Aquella que estaba enamorada del príncipe del reino hermano Es decir, se entiende que el príncipe sería el viejo rey del hierro Y la princesa, la pecadora perdida Esto explicaría por qué están los campanarios de ambos príncipes tan cerca de donde se encuentran estos jefes Y que las gárgolas de piedra metan algún que otro pramido si nos acercamos a donde está la pecadora Ya que estas gárgolas serían las del campanario Sería la triste historia de dos príncipes que la guerra separó Y la verdad es que es muy interesante Ya que realmente la mitad del lore de este juego está relacionado al viejo rey del hierro Más que a la llama, la maldición o las hijas de la oscuridad Un lore interesante aunque no confirmado Pero no solo eso, también es un combate algo complicado Aunque tampoco mucho Ya que la jodía rápida y al principio cuesta pillarle un poco el ritmo En New Game Plus además contará con dos pirománticos Y lo mejor de todo, que cuenta con un truco para facilitar la pelea Que consiste en encender unas fogatas La pecadora saltará y perderemos la fijación por la oscuridad de la sala Lo que hará que se nos ponga la espalda y muy posiblemente nos calce un buen guantazo Pero si encendemos ese fuego la sala se iluminará Y no la perderemos el marcado Dark Souls puro Hacer que el escenario juegue a tu favor cuando todo indica que debería jugar en tu contra Ava es una de las mascotas del rey de marfil Y como tal pues tiene poca historia Más aparte de ser una mascota Y que está relacionada con Alsana Y que la protege y se supone que cuida el sitio Y ya está Tendrás acceso a pelear con él nada más empezar el DLC A pelear y a morir Ya que no se me ocurre como matarlo de esta forma Tendrás que recorrerte el reino para encontrar un objeto Que te permita ver a este ser invisible Y una vez lo tengas Verás un tremendísimo tigre de hielo Su diseño es una pasada No tengo más que añadir a su aspecto Tiene unos poderes tremendos Y es prácticamente imposible pelear con él utilizando el escudo Ya que nos quitará esta mina como si nada con cada golpe Así que nos obliga a esquivar sus ataques Exigiéndonos cierta habilidad Para esquivarlo en el momento indicado Tiene ataques físicos De enganche Y de hielo Y además cuenta con un cuerpo increíblemente resistente A mí se me jodió el arma Al pelear contra este bello animal El combate dura un minuto más Y le hubiera tenido que matar a puños Ya que Ava no te deja mucho tiempo Para pensar en tus cosas No es tan agresivo como el caballero del humo Pero su velocidad y sus ataques en salto Hacen que esté encima de ti en cualquier momento Este boss está en la lista Especialmente por su diseño Y por presentar un combate complicado Ya que como hemos visto Su lore es prácticamente nulo Como el de los centinelas Puesto número 4 para el caballero del humo Vendrick se rodeaba de grandes caballeros Aquellos cuya devoción y fuerza Destacaran de entre los otros guerreros Uno de ellos era rey El caballero del humo De nuevo hay numerosas especulaciones Con este personaje Pero lo que parece claro Es que se enfrentó a Verstad Y tras ser derrotado El rey Vendrick lo exilió Es probable que Nassandra Estuviera involucrada en esto Ya que sería un buen motivo de disputa Que haría que dos de los más fieles soldados Al rey se enfrentasen La manipulación de la reina Sobre el rey Tras su exilio el caballero del humo Pudo vagar por distintas razones Hasta llegar al reino del viejo rey del hierro Donde se encontró con Nadalia Uno de los fragmentos de Manus Una de las hijas de la oscuridad Como se notice El rey me tenía el poder y la habilidad Como para liberar el castillo De las manos de Nadalia Sin embargo cayó presa del amor Hacia la hija de la oscuridad Quedándose a su lado para protegerlo Una entrada bastante chula Muy buen diseño Buena historia Y un estilo de combate complicado Rápido, poderoso Y que varía según entra en fase Al enfrentarnos con él Luchará con dos espadas Es muy rápido Especialmente con la espada corta A la que llamaremos así Pues porque la otra es más grande que nosotros Pero vamos, que corta no es Esto hace que pelear contra él A corta distancia Tanto por su arma fuerte Que nos quitará la estamina de un plumazo Como su velocidad con la espada corta Sea muy arriesgado Además que habría que comprobarlo Pero la fiereza con la que ataca Cuando estás bebiendo Casi parece que esté programado para ello Es instantáneo Debería atacarte el cabrón Y aquí se produce un factor Que hace que realmente esté muy bien construido Y es que hay un cambio de ritmo Mientras que al principio pelea con dos espadas Haciendo que el combate sea mejor Llevarlo con lentitud Y midiendo las distancias Al entrar en fase Al quitarle una cantidad de vida Utilizará exclusivamente el ultra espadón Siendo preferible atacar Mucho más cerca Y con más rapidez Algunos ataques incluso Te pasan por encima Si estás lo suficientemente cerca Ese cambio de ritmo Drástico en la forma de pelear Que no se limita Simplemente a bufarse Es muy interesante Ya que pilla con el pie cambiado Y hasta que no se le coge el truco Hace que el combate sea terriblemente complicado Uno de los bosses más difíciles del juego Sin lugar a duda Añadiendo además El factor de la dificultad De que hay varios ídolos de Nadalia Que le irán dando vida Por lo que antes de enfrentarnos con él Deberemos buscar las cuñas de fundición Y eliminar estos ídolos Porque si no el combate Será prácticamente imposible Una vez destruidos Podremos ya enfrentarnos con él con comodidad Comodidad relativa Puesto número 3 Para Maiza Muchas son las teorías Pero todo parece indicar Que esta reina Estaba terriblemente enamorada De su rey El viejo rey del hierro Ambos eran humanos En ese entonces El rey del hierro Era increíblemente poderoso Tanto que En un futuro Las hijas del caos Se verían interesadas en él Por otro lado Maiza era una de las mujeres Más bellas Que se había visto Además conocía El arte de la magia Y de las pociones Y venenos Por desgracia para ella Ese rey Que tanto amaba Estaba enamorado de otra Y ni siquiera la belleza de Maiza Era capaz de hacerle olvidar A la mujer que amaba Se obsesionó con ser más bella todavía Y empezó a ingerir Todo tipo de pociones Y venenos Para conseguir una belleza eterna E insuperable Pero el rey Continuó sin aceptarla Tantos fueron los venenos Que acabó convirtiéndose en monstruo Y fue entonces Cuando el viejo rey del hierro Se fijó en ella Aquí puede haber dos teorías Que el propio rey La mandase ejecutar Al ver en lo que se había convertido O que el veneno tan corrosivo Acabase desgarrando su cuello Posiblemente sea esta última Ya que se ven unas tonalidades Como más verdes Como corruptas Alrededor de la zona cortada Así que lo más probable Es que fuera el veneno Pero vaya usted a saber De seguro el rey Se separó de ella Y Maiza Quedó encargada de pico terrenal Consumida por su obsesión Por su rey Y su belleza Además de tener un lore Que me encanta Su forma de luchar Vuelve a llevarme A Dark Souls 1 Si nosotros llegamos Ante su estancia Nos encontraremos Un combate prácticamente imposible El cuarto está lleno de veneno Que obviamente Pues nos envenena Si ya de por sí Jugar con este penalizador Que nos hace perder vida Constantemente Es cosa de poca broma Por si fuera poco Maiza regenera su vida Gracias a ese veneno Un combate que es que es inviable Y es por ello Que me recuerda a Dark Souls 1 Ya que tiene truco Para que resulte Mucho más sencillo Este truco consiste En quemar el molino Con una antorcha Lo que generará Que el sistema Que transportaba el veneno Separe secando la habitación Y haciendo que peleemos Con ella a salvo Sobre una plataforma La idea me parece Bárbara Pero tiene un pero Muy muy grande Y es que Nada te indica Que debes quemar Dicho molino No entiendo Como esperaba From Software Que en una zona Totalmente iluminada Encendiéramos una antorcha Nos acercáramos Al borde de un balcón Con el fin de intentar Quemar un troncho de hierro Obviamente Acabas teniendo Que buscar información O ver mensajes De la comunidad Porque si no Es imposible Una pena Porque todo está Muy bien construido Pero ha faltado Dar alguna pista De que hay que hacer Por ejemplo Hacer que Gilligan Nos dijese En plan Ese molino Es un auténtico dolor Gracias a él La reina Se abastece De sus venenos Lo más sensato Sería Prenderle fuego No sé Algo que nos indique Que tenemos Que interaccionar Con el puto molino Que sea el propio juego A través de su historia No leyendo Un jodido mensaje Creo que no era Muy difícil Pero en fin Punto negativo Dentro de lo mucho Que me gusta este boss Una vez estamos En la plataforma El combate Se hará bastante Más sencillo Aunque no hay que confiarse Porque Maiza Es cierto Que es blandita La quitaremos Bastante bien Con los golpes Pero es fuerte Así que habrá que tener Especial cuidado Con sus barridos Y alejarnos De su cabeza Cuando nos la tire Ya que generará Una explosión mágica Cuenta también Con agarres Y nos ataca también Con una lanza Que tiene bastante alcance Combate sencillo Pero con truco Buen diseño De una lamia Que en este caso Porta su cabeza En la mano Y buena historia Detrás del personaje Puesto número 2 Mi segundo boss favorito También pertenece A un DLC Ya hemos visto Varios de los DLC La verdad es que En cierto sentido Los DLC Han hecho bosses Con bastante carisma Y con un Muy buen diseño Aunque luego Hay otras cosas Bastante criticables Pero bueno El puesto número 2 Elana Las hijas de la oscuridad Debían acaparar poder Con el fin de seguir El camino de su padre Manus Elana Elana es la encarnación De la ira de Manus Viajó hasta la ciudad Santuario de Shuba Donde se encasó Con un rey Del cual Ya su nombre Ha quedado completamente Olvidado Y se lo conoce Como el rey hundido Este reino Veneraba al dragón Sin Lo que hizo que Elana No solo consiguiera El poder de un reino Sino que además Contara en sus filas Con un dragón Elana había conseguido Todo para llevar A cabo sus planes Pero la orden De los caballeros De la sangre de Draco Liderados por Sir Yor Se interpuso en su camino Estos caballeros Veneraban a los dragones Pero de forma Algo distinta A lo que podríamos pensar Lo que buscaban Era su sangre Y Sir Yor Atacó a Sin Mientras dormía Clavándole profundamente Su lanza Lo que provocó La cólera del dragón Que desató Una marisma de veneno Por toda la ciudad Aniquilando a todos Excepto a Elana No se sabe No se sabe Cómo fue Que elana Sobrevivió Tal vez estaba Fuera de la ciudad Tal vez aguantó La furia del dragón Pudo haber planeado Ella el ataque Haciendo que Sir Yor Llegara hasta el dragón Para que este Matara a todo el mundo Y cosechar sus almas Sabemos que ella Está recogiendo Como se nos dice Almas Para el día de la venganza Pero no sabemos Cómo Pudo ser de esta forma Tradicionando a su reino Cuando Sin atacó El dragón Recuperó su pureza Ya que Elana Lo mantiene dormido Con sus cánticos Y muy posiblemente Esto sea lo que haya generado El veneno en el dragón Son muchas las incógnitas Que envuelven a Elana En voz de la corona Del rey hundido No podemos saber Si amaba a su rey Si lo quiso matar O si simplemente Los caballeros de sangre Perraco Interrumpieron sus planes Un buen día Para todos Menos para ella Pero la verdad Es que la envuelve Una trama muy interesante Una pena Que no se nos ahonde Un poco más en la historia En cuanto al combate Es terriblemente complicado En la lista de bosses Más difíciles Ya dije que para mí Era el boss más difícil Y no el más injusto Ya que Lud y Thalent Son una puta mierda Que es injusta Hasta decir basta Con un combate Terriblemente asqueroso Y con la cámara Dando por culo todo el rato Pero en lo que viene a ser Dificultad real No simplemente Dar por culo Porque sí Elana sería El boss más complicado De todos Tiene todo tipo De habilidades Usa piromancias Que nos persiguen Crea dos explosiones Simultáneas En distintos puntos Cercanos al jugador Por si intentas esquivarla E irte a un lateral Te la comas Genera una explosión Oscura en área Lanza orbes oscuros A través de distintos Maleficios Se teletransporta Tiene un daño inmenso Y una gran resistencia Y puede invocar Se dice que A tres cerretes Los cuales nunca he visto Esqueletos armados O a Belstad Al que muchos Reconoceréis Por ser un puto boss Del juego Está rotísima Y para mí Es el boss más complicado Ya digo Quitando a Lud y Thalent Su único punto débil Es la falta de movilidad Cerca de ella Es difícil Que te golpee Pero el problema Llegará realmente Cuando invoque Mi recomendación Para este combate Es que Reces Para que no te toque A Belstad Porque como invoque A Belstad Estás bien jodido Intenta derrotar Las invocaciones Lo más rápido posible Pero si juegas Sin invocar NPCs O algún jugador Prepárate para sufrir Y puesto número 1 Mi boss favorito El perseguidor Y cerramos con esto La lista Con este increíble guerrero La entrada del perseguidor Es espectacular Cae su poderosa espada Al suelo Clavándose en este De ahí Que desciende De los cielos Soltándose Del gigante águila Que lo transporta Para enfrentarse A nosotros Nada más verlo Podemos imaginar Que será un enemigo Con una fuerza brutal Y lo cierto Es que su corpulencia No engaña Es un enemigo Al que no podremos Tanquear Ya que en 2 O 3 espadazos Podrá dejarnos Fuera de combate Además tiene Una gran defensa Y es terriblemente rápido El perseguidor Tiene una peculiaridad Y es que aparece En distintas ubicaciones A lo largo del juego Dependiendo de si jugamos La versión Scholar of the Fifth Sin O la normal Expliquemos su historia No mucho se sabe De la procedencia Del perseguidor Parece que tiene relación Con los reinos De Alken y Ben Siendo un soldado Del primer reino Ya que encontramos Una mención A esto En el anillo de filos Es decir Que podría tener Cierta relación Con los reinos Fijados Al viejo rey del hierro Y con la pecadora perdida El perseguidor Se dedica a cazar A los no muertos Es como una especie De némesis Muchos han sido Los reyes Que han querido acabar Con la maldición Y la vía del perseguidor Parece ser Que consiste En matar A todos los portadores Para extinguirla El perseguidor Es un personaje Creado para el combate Por el ultra espadón Que utiliza Diciéndose que posiblemente Sea la más poderosa De todas las espadas rectas Que hará estragos En nuestra vida Cada vez que nos golpee Y con un escudo gigantesco Que bloqueará Con facilidad Nuestros araques A su espada Carga un montón De armas Estas podrían ser Armas O bien de las víctimas O distintas armas Que utilice Para cazar a los no muertos Según nos dice La descripción De sus armas Cazar a los no muertos Le ayudaría a espiar Sus pecados ¿Cuáles son? Ah, estamos en Dark Souls 2 No creas que te lo van a explicar todo Su entrada en el escenario Su propósito Su presencia Resistencia Y ataques Para mí Le dotan de mucha carisma Sin embargo Como me suele pasar Con Dark Souls 2 Para mí Apuntan más alto De lo que luego Realmente consiguen Y es que tenemos Puntos positivos Pero también negativos Con respecto a este personaje Y es que aparezca En varios lugares Esto da una sensación De Nemesis De Resident Evil 3 Un poderoso enemigo Al que no te quitarás de encima Así como así Ni aunque lo derrotes Lo cual es un extra En la relación Con el personaje Pero al mismo tiempo Por la forma En la que es llevada Supone un punto negativo Bastante rotundo Sobre él Y es que en Dark Knight En New Game Plus Podemos encontrarnos Hasta dos perseguidores En la misma ubicación Es decir El boss puede aparecernos Como un boss Con su barrita Su niebla Y todas esas cosas En una ubicación O puede aparecernos Como un enemigo más Como cualquier soldado Hueco O criatura Esto nos hace preguntarnos ¿Cuántos perseguidores hay? ¿Es uno que nos persigue Por distintos escenarios? ¿O es una orden Similar a los caballeros negros O plateados? En cualquier caso Considero que es una mala construcción Y voy a compararlo A los caballeros negros De Dark Souls 1 Estos Se entiende Que son una orden Perteneciente a Gwyn Es decir Es un tipo de soldado Tremendamente poderoso El encontrarnos con uno de ellos A lo largo de Dark Souls 1 Supone un equiparable A pensar Que nos estamos encontrando Con miembros De una orden poderosa No es tanto el personaje en sí Sino lo que representa Y a lo que pertenece Encontrando además Que estos caballeros Portan distintas armas Como digo La sensación Que nos da Es la de Encontrarnos A un caballero Un gran soldado Un miembro De una de las poderosas Tropas de Gwyn Lo mismo ocurre En Dark Souls 2 Con los caballeros de Heidi ¿Cuál es el problema Con el perseguidor? Pues precisamente Su nombre Cuando te lo encuentras No es Un perseguidor Al igual que Un caballero de Heidi O un caballero negro Te encuentras con El perseguidor La gracia de Nemesis De Resident Evil 3 O del señor X En Resident Evil 2 Es que son personajes Que no podemos derrotar Que aunque los tumbemos Volverán a levantarse Dando esa sensación De persecución eterna El Nemesis Nos perseguirá De forma inagotable Al igual que el señor X Si hubiera varios señores X O varios Nemesis Perdería aquello Que hace estos personajes Tan carismáticos Ya que serían Otro perrete más U otro zombie Pero con mejor diseño Y más jodido de matar Pero incluso No así Habiendo matado al perseguidor En formato boss Nos volverá a aparecer otro En el área de combate Del demonio de la fundición Son distintos Es el mismo Que murió contra nosotros Y ha vuelto a la vida Nos lo hemos matado Y volvió a su reino Para recuperarse Y nos lo volvemos a encontrar Otra vez Pero esta vez Más débil Y más herido Son muchas las incógnitas Pero la puta mierda De New Game Plus Lo que nos hace Es pensar Que realmente Son varios perseguidores Y esto le quita peso A un personaje Tan potente Repartiéndolo Entre una organización De perseguidores Al igual que Caballeros Negros Y de Heidi Pero mal construidos Ya que no encontramos Esa variedad Armamentística Los movimientos Son los mismos A excepción Del ataque del maleficio Es decir Que estás peleando Exactamente Contra lo mismo No solo visualmente Sino técnicamente Podría salvarse Todo eso Si considerásemos Que es una fuerza especial Y que hay un perseguidor Que actúa como boss Que es el que nos enfrentamos Y nos da el alma Del perseguidor Pero volveríamos A tener otro problema Y es que podemos acceder A este boss Muy pronto Es decir Que si él es el tocho Y el resto subordinados Podemos matar antes Al jefe Que a los subordinados Lo cual hace Que los enfrentamientos Contra los subordinados Queden en un encuentro Como el de enfrentarnos A cualquier otro pavo Restándole carisma A el perseguidor Aún así Es mi boss favorito Y especialmente Por el combate Me pareció El primer contacto real Con la saga Souls Que había tenido Desde que jugué Dark Souls 1 Y me explico Tardamos mucho En encontrarnos Un boss En Dark Souls 2 El camino natural Por el que avanzar Es el bosque De los gigantes Y después de mucho Para los que no Estén iniciados En el juego Encontraremos El primer boss El último gigante Es un boss Muy sencillo Y no requiere De ningún tipo De táctica Es decir Que carece De ese elemento Táctico Que hayamos visto En tantísimos bosses De Dark Souls 1 Donde el entorno Era fundamental Para hacerte Un combate Más cómodo O tenías que ir Al combate Preparado De una determinada Manera Para facilitarlo Aquí directamente Peleas En un amplio área Y ya está A poco que hayas Explorado Ya nos habremos Encontrado Al perseguidor Fuera del área De boss Y por lo general Bien moriremos Bien tendremos Que salir por patas Lo normal No es que lo derrotes La primera vez Que lo veas Es decir Que cuando lo vemos Aparecer Vemos a ese tipo Tan grande Y tan poderoso Que bien nos mató Bien nos hizo huir A esto le sigue Que le golpearemos Y veremos Que apenas Le quitamos vida Al contrario Que el último gigante Al que destrozábamos Cada espadazo Mientras que nuestro amigo El perseguidor Nos destruye Él con cada golpe Realmente hace sentir Indefensión Y al igual Que el caballero del humo Tiene truco Y es estar Lo más cerca Posible de él Si tú ves Que un pavo De 3 metros Te va a golpear Con una espada De 4 metros Y un escudo Igual de grande Que tú Lo normal Es alejarse Pero ahí está el truco Si te acercas El combate Será mucho más fácil Es decir Volví a ver Esta táctica De Dark Souls 1 En la que La forma de enfrentarse Al enemigo Es peleándote De una forma En específico Que te lo haga Favorable Y no tanquear Y correr Porque sí Pero es que además Tiene otro truco Y es que le puedes matar En un segundo Con un parry Si lo haces Se queda Tontado El tiempo suficiente Para que puedas ir Hasta las ballestas Que hay en el área De combate Y de un golpe Le puedes quitar En torno al 80% De la vida O algo más Es decir Que volvemos a ver Lo de poder utilizar El entorno a nuestro favor Que era la característica Principal de Dark Souls Todo es difícil Pero si usas bien Tus cartas Puedes aprovecharte Para volver el escenario En contra del enemigo El perseguidor Es ese abrazo inicial A Dark Souls Que nos demuestra Que hay varias vías Para elegir la dificultad Del rival Al que te enfrentas En función De cómo decidas pelear Y cómo utilices El escenario A tu favor Y ese primer contacto En Dark Souls 2 Con lo que recordaba De Dark Souls 1 Es lo que me hace Que le ponga En el top 1 Y hasta aquí Sería el vídeo Relacionado a los bosses Que más me gustan De Dark Souls 2 No sé para vosotros Cuáles son los favoritos La verdad es que Hay muchos buenos diseños Dentro de esta saga Y ya digo Favoritos No quiere decir difícil Tu voz favorito Simplemente por el meme Puede ser Molinete Por ejemplo En Dark Souls 1 Puede ser uno de los bosses Que más te gusten Ya que realmente Hay mucha coña Detrás de él Para mí estos 7 Son los que más me han gustado Los que su historia Más me ha enganchado Los que más me ha gustado Su diseño Así que nada Poned vosotros también Si queréis En los comentarios Cuáles son los que más Os gustan a vosotros Con cuáles más Habéis disfrutado Y compartidlo Así que muchas gracias Por verlo Espero que os haya gustado Que os haya sido útil Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!